Una serie de enfrentamientos violentos ocurridos en la penitenciaría del litoral ha generado conmoción y zozobra. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SENAI, antirresponsable de la administración de las cárceles, ha confirmado la trágica cifra de seis personas fallecidas y 11 heridas como resultado de los disturbios. Durante varias horas, la situación fue incierta y las familias de los reclusos se alarmaron al recibir informes de disparos y explosiones dentro de la penitenciaría. Finalmente, el SENAI proporciona los datos oficiales, estableciendo la gravedad de la situación. Los incidentes han desencadenado una preocupante crisis en el sistema penitenciario y las autoridades están trabajando para investigar las causas y evitar más pérdida de vidas en este contexto de tensión y violencia.